Hoy el día estará marcado en su totalidad por la marcha de la jornada electoral. A las 9 de esta mañana se abrieron los colegios electorales mostrando, bastantes de ellos, largas colas de españoles esperando para emitir su voto cuanto antes. La expectación es general en todo el país, demostrándose de esta manera el interés que este 6 de diciembre ha despertado en el pueblo español de cara a su participación política. Creo que hoy que es un día tan lluvioso la gente no debe quedarse en casa, sino todo lo contrario, salir, mojarse y poner su granito de arena para desatar todo aquello que parecía que estaba atado y bien atado. Yo he votado que sí por dos razones principales. Una de comodidad, porque no se puede vivir en un pasillo. Los pasillos están para pasar, para pasar a la cocina, al salón o para irse a la calle, pero no se puede vivir en ellos. Y en segundo lugar he votado que sí, por una razón casi de pronunciamiento, pero de pronunciación. Porque no hay que confundir un Estado de derechas con un Estado de derecho. Tu derecho es votar. Vota libremente.